Baby, solo dame una llamada Te tienes mi número y no te miento que me siento sola madrugada Por ahí me dicen que tienes a otro Ni que se amaba ni que te amaba Habla como si no me extrañara pero se que estas muriéndote de gana Así que dime a ti Actriz, dime si tu estas feliz Y yo se que no porque a él no lo amas Y eso no se porque conmigo me dijo Actriz, dime si tu estas feliz Y yo se que no porque ahora me llamas A veces no se que debo hacer contigo Baby coge lo que estoy llamándote Y me paseo un poco con el Grey Cool Aunque no creas sigo esperándote Y en mi mundo solo faltas tu Baby que esto espera Esta vez lo hacemos tu manera Tu te acuerdas de aquella primavera Te escapaba todos los días en mi bandolera A veces siento que esta fuiste mi primera Mera, mera mami, dime porque no te pones mami Si tu sabes que soy loco contigo Pero tu te pones esa mascara conmigo Así que dime actriz, dime si tu estas feliz Y yo se que no porque a él no lo amas Y eso no se porque conmigo me dijo Actriz, dime si tu estas feliz Y yo se que no porque ahora me llamas A veces no se que debo hacer contigo Y dime si tu estas feliz con él Y no me mientas, haga la cara Mami, háblame la cara Aquí nadie se va a morder Porque yo se que de pronto vas a volver Yo te conozco, lo veo en tu rostro Tu también extrañas, malo de nosotros Así que baby Solo dame una llamada Que tienes mi número Y no te miento que me siento sola madrugada Por ahí me dicen que tienes a otro Ni que se amaba ni que te amaba Habla como si no me extrañara Pero se que estas muriéndote de gana Así que dime actriz, dime si tu estas feliz Y yo se que no porque a él no lo amas Y eso lo se porque tu amiga me dijo Actriz, dime si tu estas feliz Y yo se que no porque ahora me llamas A veces no se que debo hacer contigo Así que dime actriz Así que dime actriz Así que dime actriz Así que dime actriz Así que no porque ahora me llamas Y a veces no se que debo hacer contigo Así que Aplausos